Ok, fíjate Sandy, rapidito, mira Estos son los potenciómetros que yo utilizo 100K Tienes que usar un potenciómetro mínimo de 50K Preferiblemente Ok, te puede servir uno de 20K Pero si te consigues con una tarjeta que lleva un sensor de 20K Pues no te va a funcionar O si es de 25K o 30K no te va a funcionar Entonces, vas a utilizar El pin del medio Con el de la izquierda Para cero En sentido antihorario Si utilizas el derecho Cero va a ser al máximo en sentido horario Ok, el más cómodo en sentido antihorario Yo aquí en el final de esto Tengo dos cablecitos Tipo Chomper Como los de las Protoword Y esto me permite Por lo menos en cada aire acondicionado Donde va el sensor Por lo menos aquí Introducirlo, veis, de forma individual En cada tarjeta Cuando yo hago esto Me voy con el multímetro En la escala de corriente directa Y me voy al sensor Ok, voy a buscar Que yo normalmente utilizo para determinar Que sensor va en cada tarjeta electrónica Con la tarjeta energizada Sin necesidad de descenderla Podemos utilizar dos potenciómetros Conectamos Fíjense que tengo unos cables Chomper Como los que se usan en Protoword Los conectamos aquí Estoy utilizando estos dos potenciómetros En este momento están en cero Los potenciómetros que utilizo para trabajar aquí Son de 100 Kiloohmios Ahora, energizada Ponemos acá Nuestra punta de nuestro multímetro En la escala de 20 voltios Y vamos a buscar 2.5 voltios Aumentando la resistencia De nuestro potenciómetro Fíjense que voy en ascenso Y el voltaje Va a ir incrementando Vamos a buscar Los 2.5 voltios Aquí tenemos 2.52 Aquí vamos con el otro 0 voltios Voy en ascenso Cuando llega 2.5 Ahí está 2.51 Desconecto mi tarjeta Desconecto los sensores de la placa Y me voy a 20K o 200K En este caso Voy a probar En 20 Kiloohmios Y mido Los potenciómetros En que lugar quedo Y fíjense que tenemos 7.77 Kiloohmios Vamos con el otro Y me marca 7.77 Kiloohmios Lógicamente Esto sería un sensor De 8K Pero no tenemos Sensores de 8K En ventas De refrigeración Por lo tanto Aquí Aplica es Un sensor De 10 Kiloohmios ¿Por qué? Porque aquí no hay Una variación de temperatura Porque no hay No hay un sensor NTC físico Que pueda variar Y que podamos decir No, lo que pasa Es que Estás a 30 grados Y la resistencia Es más baja No Hay otra forma También mucho más fácil Para algunas placas Determinar Que sensor Va en ese lugar Bien Continuando con el tema De los sensores La forma más fácil Voy a hacer la prueba Aquí Con Cuatro tipos De tarjetas Para Poder determinar Que sensor De temperatura Usa cada tarjeta electrónica Vamos a trabajar Primero con este modelo Lo primero Que debemos hacer Por ejemplo Quien tiene Este tipo de tecnología Que son Componentes No son SMD Son más fácil De determinar Este Donde va el conector Del sensor Aquí tengo Esto va en fijo Le falta el sensor De caño Donde va este Este conector Si hacemos Un seguimiento A las pistas Hay un Punto común Para los sensores Tenemos Estos dos extremos Acá Y si le hacemos Seguimiento Al otro extremo Vamos a ir A una resistencia Que está en serie Y nos da esta resistencia Que está acá Si analizamos El segundo Conector Hacemos Seguimiento Acá Y inmediatamente Tenemos Otra resistencia En serie Esa resistencia Miden Tienen el mismo Valor Que el sensor De temperatura Voy a medir Estas dos acá Como tengo Como tengo Un sensor Conectado Una me va a marcar La mitad De la resistencia Y el otro Me va a marcar Su resistencia Completa Voy a medir Esta primero En la escala De 20K Tengo Tengo 3.36 3.40 Ok Tengo un sensor De temperatura Conectada en serie Todavía Vamos a medir Esta Y nos marca 4.30 Kilo Ohmios Es decir Estos sensores De temperatura Son De 5 Kilo Ohmios Voy a soltar Acá Este empalme Para poder Medir Nuevamente Nuestra Resistencia Ahora Vamos a medir Nuevamente Fíjense que Tenemos 4.30 Kilo Ohmios Medimos La segunda Tenemos 4.29 Kilo Ohmios Es decir Estos sensores De temperatura Son De 5 Kilo Ohmios Ahora Vamos a hacerlo Con esta tarjeta En el siguiente Video Bien Vamos con esta Otra tarjeta Lo más rápido posible De manera que No sea tan largo Voy a desconectar Estos sensores Que los tengo acá Son originales De esta tarjeta Bueno Uno de ellos Original Y hacemos Un seguimiento Acá Tenemos Que este Pin Perdón Este pin Como lo pueden ver Es común Y si hacemos Seguimiento El otro Viene aquí Y viene una Resistencia Si hacemos Seguimiento El otro Conector Viene Acá Y viene una Resistencia Y si vemos Por el otro lado Son dos Resistencias Iguales Ahora vamos a medir La resistencia Sin los sensores 4 4.28 Kilo Ohmios Medimos la segunda 4.28 Kilo Ohmios Medimos Ahora Los sensores Y tenemos Y tenemos 4.55 Kilo Ohmios A una Temperatura Aproximadamente 26 grados Vamos con el Segundo Y nos da 4.67 Kilo Ohmios Es decir Ambos sensores Son de 5K Y coinciden Con las resistencias En serie Vamos con la otra Tarjeta Otro modelo De tarjeta En otro video Ok Vamos con esta Otra tarjeta Vamos un poquito Más rápido Acá tenemos El conector Si evaluamos Tenemos En el conector Dos pines En serie ¿Verdad? Y el otro Que está acá Si hacemos Un seguimiento Acá Tenemos Esta pequeña Resistencia Y en este Extremo Si hacemos Seguimiento Acá Tenemos Esta pequeña Resistencia Ya para Las tarjetas Con resistencia SMD Son un poquito Más complicado Vamos a medir Esta Y tenemos 7.8 Kiloohmios 8.03 Kiloohmios Medimos La siguiente Y tenemos 8.09 Kiloohmios Cuando esto Sucede Le agregamos El factor Dos O dos Por encima Para llevarlo A 10 Kiloohmios Ahora Vamos a medir Los sensores De orinar Que los tenemos Acá Este sensor Nos marca 8.83 Y este sensor Nos marca 8.75 Si estuviéramos A 25 grados Nos diera 9.5 O 10 Kiloohmios Es decir Esta tarjeta Utiliza Sensores De 10K Yo en lo personal Me gusta Más con los potenciómetros Ahora Con esta tarjeta Electrónica Que tiene Este tipo De resistencia KSMD Es un poquito Más difícil De hecho Se requiere Como que una lupa Para poderlo determinar Y bueno Igual me imagino Que es el mismo proceso Pero hay que hacer Una inspección Mucho más Profunda Y aquí Tenemos los conectores Esta no la voy a medir Ya con lo que he hecho Anteriormente Creo que es suficiente Vuelvo y repito A mi me gusta Es utilizar Los potenciómetros